Buen día a todos los padres y apoderados de prekínder y kinder, yo soy Valentina, terapeuta ocupacional del colegio y en este vídeo revisaremos algunos conceptos trabajados en las guías desde el área de motricidad y veremos la importancia de trabajar estos conceptos y cuáles son las consecuencias que podemos observar en un niño o niña cuando no los ha trabajado adecuadamente. Acá tenemos algunas de las actividades trabajadas a nivel motor grueso y motor fino, donde además hemos trabajado con algunos conceptos elaborados por las educadoras de párvulo. El primero de los conceptos que hemos trabajado en el área de motricidad es la conciencia corporal. La conciencia corporal son todas las sensaciones y experiencias que va recibiendo nuestro cerebro desde los músculos y desde las articulaciones, por lo tanto se relacionan al movimiento, al movimiento grueso o al movimiento pequeño. Estas sensaciones permiten al cerebro saber dónde está cada una de sus partes y cómo se están moviendo para poder hacer ajustes rápidos en la postura de acuerdo a las necesidades del ambiente, ya sea si tengo que moverme rápido para evitar caer o si tengo que hacer un ajuste en la toma del lápiz para hacer más preciso un dibujo. Por lo tanto, tiene que ver con todas las actividades que requieren hacer pequeños cambios en la postura, en el uso de las fuerzas o en el uso de ciertas habilidades. ¿Con qué dificultades nos podemos encontrar si tenemos un escaso desarrollo de la conciencia corporal? Es que vamos a observar a un niño o niña que necesita moverse mirando constantemente su cuerpo, por lo tanto va a tener dificultades por ejemplo al vestirse, ya que para introducir una manga por dentro de un abrigo va a tener que estar constantemente observando. Puede observarse frecuentemente que rompa los juguetes, que tenga dificultades para botonarse en partes de atrás de su cuerpo donde no pueda estar mirando, va a tener dificultades en el uso de tijeras o lápices por apretarlas mucho o muy poco y por tener que estar constantemente observando o tratando de entender cómo está la posición de su brazo para poder hacer estas actividades. El segundo concepto que estuvimos trabajando fue el de coordinación de ambos lados del cuerpo. ¿Por qué realizamos este tipo de actividades? Porque nos indican que nuestro cerebro, ambos lados del cerebro están trabajando de manera coordinada y conjunta y esto favorece a que el niño o niña vaya decidiendo cuál es su mano por ejemplo más dominante con la que va a escribir, con la que va a dibujar o cuál es su pie también más dominante que el otro, ya que tenemos mayor dominancia en manos y en pies. Si una persona es zurda no necesariamente su pie más hábil es el izquierdo. ¿Con qué dificultades nos podemos encontrar cuando hay una pobre coordinación de ambos lados del cuerpo? Vamos a observar a un niño o niña que tiene dificultades en la adquisición de la lectoescritura y en la manipulación de los materiales escolares, ya que va a tener dificultades para seguir esta secuencia o para tomar adecuadamente los instrumentos necesarios. Va a tener dificultades para realizar actividades que necesitan cruzar la línea media. Por ejemplo, si le pedimos tocar con el dedo derecho, su pie izquierdo, va a tener dificultades en hacer este cruce. Y además en la realización de actividades bimanuales como el uso de las tijeras, donde una mano debe tomar el papel y la otra cortar, o una mano debe firmar el cuaderno mientras la otra con el lápiz va escribiendo o va dibujando. Finalmente, acá dejamos una pequeña tabla resumen con actividades que podemos ir haciendo en el hogar para favorecer tanto la escritura con lápices o el dibujo con lápices como el uso de las tijeras de manera adecuada. Todas estas actividades nos permiten desarrollar destrezas que son necesarias para hacer este otro tipo de actividades escolares. Por lo tanto, podemos trabajar las mismas habilidades de forma diferente. Por ejemplo, para escribir con lápices podemos pedirle a los niños que puedan colgarse de cuerdas, que puedan ayudar a amasar. Podemos ayudarlos a ellos mismos envolviendo plasticina alrededor de los lápices para que sea más fácil la manipulación y puedan regular mejor su fuerza. Podemos pedirle que pinten con dedos o que jueguen con globos. Mientras que para favorecer el uso de las tijeras, podemos pedirles que aplaudan, que jueguen con legos, que enebren, que inserten cuentas, que doblen y rejen papel, que puedan batir o mezclar o cortar verduras y masas con cuchillo suave. Esto nos permite trabajar las habilidades bimanuales, como dijimos, el uso de las dos manos en una misma tarea. Acá está mi correo. Cualquier duda pueden hacerlas por ese medio. Y estos son los conceptos que hemos estado trabajando y los que probablemente continuaremos trabajando en el área de motricidad. Así que cualquier duda me mantengo atenta.